DogTV es un canal de cable producido en Israel y su programación está hecha para aquellos perros que se aburren y ladran. El canal ha demostrado ser un gran éxito entre el público. Su creador es Ron Levy y según explica, fue su gato el que le dio la idea original para producirlo, ya que se sentía culpable dejarlo solo por muchas horas todos los días. Con el tiempo, su empresa productora decidió dar prioridad a la programación para los perros, porque en su mayoría son animales que sufren de ansiedad por la separación. Los productores han expresado que el contenido de DogTV ha sido desarrollado utilizando estudios científicos y la ayuda de expertos entrenadores. No hay ladridos irritantes ni sonido de alta frecuencia. Lo que se puede escuchar es música con la que los perros se encuentran en tranquilidad. Además, las imágenes son tratadas para mostrar aquellos colores que los perros pueden ver. Con base en la investigación de los patrones del sueño del perro, hay un ciclo de imágenes que les proporciona a las mascotas estimulación, relajación y exposición gradual a los sonidos cotidianos.